Hola, bienvenidos a un vídeo nuevo. Esta vez vamos a realizar galletas pasta seca. Todos los ingredientes se encuentran en la cajita de descripción. Comenzamos. En un bol vamos a añadir la mantequilla o margarina. Vamos a cremar, que quede algo así. Agregamos el azúcar, revolvemos y añadimos el huevo. Vamos a agregar la harina previamente cernida. Con una miserable integramos muy bien. Ya tenemos la masa lista. Lo colocamos en la manga. Y hacemos nuestras galletitas. Horneamos a 180 grados por aproximadamente 15 minutos. Y así quedan de deliciosas estas galletas. Suscríbete para ver más recetas.